y por chavales a jordi le gusta a mi me gusta la camiseta tengo un pijama que era de mi padre que es una bolsa y desde ahí con una cervecita tira veñi eh, que me dices Juanma? el amigo de veñi cañas a la estrella roja a la estrella roja donde estaba? allá estaba no señique te ha encantado el cabrón es un puto amo este caña es un manaje que caños mas a la... con el hace... super magia encantado a mi que te de caña te lo he dicho esto mira donde va tu valer Juan ha tenido su moda y yo no no hace el concurso de bengalismo que quise 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 Gracias por ver el video.